Me voy, dejando todo lo que te di, me voy dejando la vida aquí, vivo llorando en calma. Me voy, estoy borracho, voy a decir que nunca pude ser lo que fui, que esto paga. Arma, pero no quiero que olvides que yo te sellé a esta alma, y una canción fue la que nunca he sido en voz. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo te la regalaba. Arma. 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 Arma.